Muy contento ver hoy el aula por fin concretada. Como decía Esteban, como decía la gobernadora, este trabajo es para el futuro. Cuando empezamos a trabajar con las operadoras y a decir que necesitábamos empleo santacruceño, las operadoras siempre dicen que los santacruceños por ahí no tienen la capacitación suficiente que necesitan. Y entonces por eso traen gente de otros lados. Nosotros ahí nomás nos pusimos a trabajar en eso, con el Instituto de Energía, con el Consejo de Educación, para ver cómo podíamos capacitar a nuestra gente para que las empresas no tengan más excusas y tomen a los santacruceños. En esta escuela se trata un poco de eso, de que los chicos que estudian en las técnicas, que estudian en los secundarios o en las universidades o los mismos que inician en alguna empresa, puedan venir acá, tener su primera salida del campo, conocer cómo es un yacimiento y aprender a trabajarlo practicando. Así que creo que es un logro muy importante y por fin la vemos realizada.